Venga, vamos. Yo ya sé lo que voy a hacer, eh. Voy a ir a la izquierda como un campeón. Con el fal. Sí, hay un edificio que tiene como un estilo de guerrero o algo así. Y tienes unos agujeritos para disparar y cubres el flanco... ¿Este edificio de esos? Sí. Y cubres A desde el oeste. ¿Es de aquí arriba? ¿Es de aquí arriba? Prismamente. Yo me muevo un poco ahora, eh. Me muevo un poco más a la izquierda. Si estáis todos ahí, paso de hacer overbooking, ¿sabes? Yo lo veo muy bien desde aquí. Vale, Ariel, ven conmigo, sal. Ven, ven, ven. Desde aquí sí que hay tiro. Va para ti. Y para ti también. Mira, mira, mira. Sí, sí. Sigo flanqueando por la izquierda, Ariel. Si puedo. No, no puedo. Te gusta ese sitio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que yo ya había estado en este sitio una vez que jugué en este mapa. Defendí. Y cubres bien A, ¿verdad? No muy bien. Cubres más B que A, ¿eh? Bueno. Pero si no los dejas pasar tampoco el juego. Avanza. Ok. Me voy al siguiente muro. ¿Dónde está la furgoneta? ¿Dónde estás? Avancé al siguiente muro. Vale, vale. Furgoneta blanca. Yo estoy en el granero. Bajo. Voy hacia ti. Bueno, te voy a dar cobertura desde aquí. No quiero cambiar el modo de juego. Pesados. Vale, ya te veo, Ariel. Muy sexy. Gracias. Muy bueno, Ariel. Mierda. ¿Dónde? No sabes dónde te matar. Vale, lo veo. Lo tenía detrás de ti, tío. ¡Oh! Me cazó a mí también. Me cazó, me cazó. Era el Rambo. Pues nada, RPK ahora. Rambo, el eliminador de... Sí. De infieles. Otra vez. Vamos a cargarnos al Rambo, venga. Venga, vamos a por él. Vamos a por Rambo. Estará en la ventana de antes. Ya ten cuidado. Ahí está Rambo. Está con un... Está con una... No sé, algo pesado. ¿Lo mataste? Voy por la izquierda. No, no, voy más para la izquierda. Voy más para la izquierda. Le di, le di. Creo que le di. Creo que le di, ¿eh? No sé, la Rambo iba con un ametrallador, ¿eh? Mira, lo tengo ahí. Muy buena. Hostia, no, 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 no. Está delante de mí. Está delante de mí. Pues yo me salgo, ¿eh? Me escondí. Pues está... Me acaban de meter un tiraco. Vale, tiro granada, tiro granada. No salgas. ¡Alakbar! ¿Lo tienes? No, no, me voy para atrás, me voy para atrás. Está al fondo. ¡Lo veo! Tú mantienes ahí. Uf, uf, uf. No puedo. No puedo que se muera en la cabeza. Sigo por la izquierda. Ah, me ha dado, me ha dado. Mierda. Un mini... ¿Qué coño es? Un mini 14. Un M14. Pero no sé. Mini 14, ponía. Voy contigo. Hay que defender el bravo. Bueno... Eh, el bravo este... Cuidado, le entré ahí, ¿eh? Joder, no fallo un tiro. ¿Está dado? Sí, sí, sí. No dejo nada de mí. ¿Dónde estás? Muerto. Ese soy yo. Ese, ¿ves? Ese que está ahí echándole la siesta. Sí. Tan cómodamente. ¿Qué es lo que está tirando, macho? No sé. ¿Mete un ruido a eso? Da miedo. No, un salgo 25. ¡Aloa, Akbar! 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 Este tío... No. No me estás mirando. No me estás mirando nada. Salgo. Voy. A la izquierda, Ariel. ¡Allahu, Akbar! ¡Allahu, Akbar! Estoy cambiando aquí, tiradito. ¡Allahu, Akbar! ¡Tabzí, tajá, bar, wahyé! ¡Faqabatá minar, azká, minar, azká, minar, azká, minar, azká, minar, azká, minar, azká, minar. Vale, 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 aquí donde estoy hay buena visibilidad para los que pasen. Vale, vale. No sé qué hay detrás de ese muro, ¿eh? ¿La cual? ¿La que están tus doce? Vale, tira uno de rada, si querés. Escucho disparos con silenciador, pero... ¡Ay, es una cosa muy rara! ¿Por este muro de aquí al lado tiene que venir alguien? No, no, que no, se acaba el mapa, ya. Se acaba el mapa. Ah, vale, vale. Vale, entonces estamos aquí cubiertos. Viene gente, yo me voy a poner en la ventana. Que tengo el bipode. Vale, vale. Aquí viene un infiel a dejar su vida. Me va a indicar de dónde viene la bola enemiga. Esto es que se asoma mucho. ¡Alakbar! Mate a Rambo, mate a Rambo. No, no. Le dimos los dos, me parece. Sí, sí, puede ser. No puede venir otro del fondo. Casa del fondo, las doce. Dale a las seis, marquemelo en grados, Ariel. Lo veo. Lo tengo abatido. Recargo, recargo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Me encanta. Uf, me están disparando aquí. Yo me lo vi. Fue Rambo, creo. Ahí, ahí. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. No sé marcar porque le doy a las seis y no sé qué más hay que darle. A la C y le das a señalar enemigo. Pero da igual, tú con que le des alceando. Estás mirando, te salen los grados. ¿Sabes? Voy hacia Bravo ya ahora, eh. Venga, te espero por el camino. Espérate, a ver si no llego yo a cachos por el camino. Estoy al lado, estoy. Está Rambo, está Rambo ahí, está Rambo. Cuidado, cruza. Cruza, cruza. Venga, venga. Ariel, Ariel, cubre la derecha, derecha. Ariel, entran. Bravo. Ni puta idea. Bazocazo, bazocazo Bravo. Enfrente, enfrente. Enfrente, enfrente. Oh, mierda. No lo vi, tío, no lo vi. Mierda, estaba recargado y no podía. Yo no lo vi. Sí. Esta me monta, eh. Sí. ¡Halbado, Héctor! Venga, salmos, salimos. Volvemos al flanco izquierdo, va. Venga, salmos. Venga. Venga, me gusta, es muy inmersivo esto. Sí, sí. La experiencia del juego es muchísimo, eh. Mejora muchísimo. Verdad. Atento al edificio, atento al edificio. A ver, el edificio que estábamos nosotros antes. ¿Ves? Está dentro, mierda. Espero, espero que salga. No tengo granadas, tío. Voy a esperar que salga. No tienes granadas. Bueno, vale. Yo estoy esperando una aleada de defensa. Muy bien. ¿Viste? Remátalo, por la duda. Sí, sí. Vengate. Y otro de regalo. Buah, chaval. Este tiene uno de Franco. Interesante. Bien. Tómalo. Toma ya. Ya le saqué partido. Ya le saqué partido. Ya le saqué partido. Le he matado a uno. Sí, sí. Y la puedes usar sin problema, ¿no? Eh, no. Tienes un cargador solo del arma, me parece. Bueno, ya, pero... No te dice nada. No, 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 no. Están tomando bravo. Retrocede y vuelvo. Retrocedor B. Sí, yo también. Voy. ¿Dónde estás? Voy a entrar por dentro. Vale, vale, vale. Voy a chocar a la nada adentro. Me chupa la larga quien esté. Va para adentro a la nada. ¡Opa! ¡Victoria! Ah, bueno, vale. Muy buena, muy, muy buena.